¿Saben? Algo curioso de mi hermosa infancia es que no tenía televisión por cable, y eso era horrible. Pensándolo bien, no fue tan hermosa que digamos, porque los pocos canales al aire nacionales que recibía mi televisión eran, pues, una basura. Digo, Televisa con el canal de las estrellas y TV Azteca con Azteca 13, ¿qué esperaban? ¿HBO o qué? Y saben, lo peor no es que fueran mexicanas o fueran pocos canales, sino su programación. Tanto TV Azteca como Televisa, el 90% de su programación son telenovelas, y pésimas, contenido basura. Sin embargo, me declaro culpable de ver algunas de estas, sobre todo las infantiles. Y es que hace unos 20 años, digamos, parte de la programación de telenovelas estúpidas de Televisa eran las infantiles. Y estoy seguro que si tú que me estás viendo eres mexicano y creciste en los 90s o en los 2000, y eres pobre como yo, seguro pecas de lo mismo. Y si no es tu caso, o no eres mexicano, o no creciste en los 90s o en los 2000s, o no eres pobre, de todos modos acompáñenme a recordar o a descubrir estas hermosas y horribles telenovelas infantiles mexicanas. Vamos, a verlo, ya. Según esto, todo inicia en Televisa por ahí a mediados de los 70s, con el boom que tenían bandas como Timbiriche y en plena temporada 50 del programa de Chabelo, a los listísimos productores de Televisa se les ocurre la idea de producir series tipo telenovelas para niños, considerando que aún eran pocas las caricaturas y la televisión por cable para el público era limitada. Y es ahí cuando nace todo con Mundo de Juguete, que para ser honesto no tenía ni idea de que existía esto, y al parecer trata de una niña dulce y sus aventuras con su familia. Miren, este es el intro. Como mencioné anteriormente, esta telenovela no la vi, la verdad es que no pienso verla, pero si tú creciste viéndola y que si ese fuera el caso tendrías unos 40 años, sería raro que vieras mi canal si tienes 40. Pues compártenos en comentarios qué tal, qué recuerdos bonito de eso, horrible. Luego en el 78, gotita de gente, que tampoco vi y parece que es de lo mismo. Ajá, ese es el intro bien artístico a la Wes Anderson. Luego en el 82, cómo no, chispita, con Lucerito. ¿Recuerdan a Lucerito? Que se echó un pedo en público y se casó con Mijares, ¿no? ¿No saben quién es Mijares? Bueno, no los culpo, es el que se casó con Lucero y así. ¿Y de qué trata? Pues de una niña huérfana que la adopta a una familia y luego encuentra a su mamá muerta y así son felices. La verdad, ¿importa de qué trata? No, no importa. Solo importa si ustedes la vieron y tienen 40 y así que... Eso. Luego en el 92, el abuelo y yo. ¿Qué ese no es un juego para ponerse borracho? Ángeles sin paraíso en el 93. Ah, tampoco tenía idea de que existía y... Ah, bueno, sí, ¿recuerdan ahí la actriz que salía en RBD y que tenía anorexia y así? No puedo creer que me acuerde de eso. Pues esta fue su primera telenovela. Luego en el 96, Luz Clarita, en donde teníamos a Belinda, digo, a Daniela Luján, pocos entenderán ese chiste, y a Jimena Zariñana, sí, la cantante. Y trata de una niña huérfana que quiere encontrar a su familia perdida y así. Miren, para ahorrarnos tiempo vamos a suponer que todas estas telenovelas tratan de lo mismo. Y ya. Un año después, en el 97, Los Hijos de Nadie, que trata de unos niños que tampoco tienen papá, así que ok, no, no es cierto. Curiosamente esta es de las pocas en donde no trata de eso, y la protagonista no es una niña, sino una viejita a la que se le muere su familia y tiene que aprender a superarla y ser feliz. ¿Ven? Suena algo distinto y original. ¿Y saben algo? Tal vez valga la pena verla. Pero como es de Televisanel, no vale la pena. Buen intento. El siguiente año, en el 98, Una Luz en el Camino, con Mariana Botas. ¿Se acuerdan de Mariana Botas? ¿No? Bueno, no los culpo. Una luz en el camino que ilumina tu destino, un tesoro de esperanza. Ese mismo año, al anterior le va mal y sacan Gotita de Amor. Gotita de Amor. Otra que también le fue mal y casi nadie se acuerda. Así que nuevamente, solo veamos rápido el intro. Yo soy Gotita de Amor Y finalmente llegamos a algo que muchos chavos rucos como yo se acuerdan. Y hablo del diario de Daniela, con Belinda, digo Daniela Luján. En el diario de Daniela se han escrito tantas cosas, sus secretos escondidos. Esta serie era curiosa. Fíjense, mi hermana la veía y pues yo la veía de repente cuando ella me quitaba la tele. Y pues era de una niña que tenía un diario y todo lo que escribía se hacía realidad. O algo así. No me acuerdo muy bien qué digamos. El chiste es que mi hermana la vio y yo no la vi tanto y no me acuerdo tanto. Pero seguro ustedes sí, así que si ese es el caso, comenten sus recuerdos. Luego en el 99, Aquaman, digo Sharkboy, digo así. El niño que vino del mar. Protagonizada por Imanol. ¿Se acuerdan de Imanol? ¿No? Pues era una estrella infantil que ahorita quién sabe qué hace de su vida. Y pues la serie trata de un niño que se crió con los peces y sale del mar y busca a su familia y es ofílico y así. Y ese mismo año sacan Serafín. Soy el ángel de la guarda. Yo me llamo Serafín. Por hacer muchas travesuras. Desde el cielo me enviaron a mí. Ah, Serafín. ¿Cómo describir a Serafín? Bueno, vamos a suponer esto. ¿Recuerdan esos comerciales con animación terrible de Vives sin drogas de TV Azteca? Bueno, supongamos que Serafín es la versión católica de Televisa de esos comerciales, pero en telenovela. Y era un angelito animado, 3D, todo culero. Serafín es un ángel de la guardia de un niño y son mejores amigos y juegan y todo. Hasta que nos enteramos que necesita poseer el alma del niño para tomar su cuerpo y jugar con los demás niños. ¿De verdad trata de eso? Bueno, tal vez no, pero tampoco vale la pena verla. Y ahora sí, pasamos al nuevo milenio con amigos por siempre con Daniela Lujan y Gobelinda como protagonista. Ah, y Martín Rica, otro actor juvenil que creció y se volvió Malcom. Sí, ese Malcom que estás pensando. Enamorado de Britney Spears, alucinado con sus luchis. Enamorado de ella, de una super estrella, transformado con Britney Spears. Se supone que esa es Britney Spears, región 4. Pero bueno, volvamos a amigos por siempre. La verdad es que era entretenida. Digo, era tonta. Pero recuerdo que todas las niñas querían ser Belinda y todos los niños querían ser Martín Rica. Así que algo hicieron bien. Luego, Carita de Ángel. En donde nuevamente una niña es huérfana y todo eso, ya saben. Carita de Ángel, sonrisa de cristal. Luego, probablemente la más querida y más recordada por nosotros los milenias, Aventuras en el Tiempo. Con Daniela Luján, digo, Belinda como ya chole con ese chiste, ¿no? Y saben, lo interesante de Aventuras en el Tiempo es que pues, como el nombre lo dice, viajaban en el tiempo a épocas pasadas, incluyendo a los dinosaurios, y pues sonaba distinta y novedosa la trama. Pero no, la verdad es que era igual de mala que las otras. Así que sigamos. Luego, la peor, pero la peor, pero la peor... María Belén. María Belén, María Belén, fuiste elegida para ser el pie. Con Dana Paola. ¿Recuerdan a Dana Paola? Ándale, esa es Dana Paola. Pero cuando estaba niña, esta fue la primera de muchas telenovelas que protagonizó y que ayudaron a formar su reconocida y extensa carrera artística. La serie fue tan mala que la cancelaron a los tres meses. Si se preguntan de qué trata, pues ya saben, no lo voy a repetir. Pero antes de eso, vamos con la telenovela infantil más querida de los milenials, Cómplices al Rescate. Con Daniela Luján, digo Belinda, digo... Ah, no, ahora sí no lo dije de chiste. Y es que en Cómplices al Rescate veíamos a Belinda y a Daniela Luján, hay que mencionar eso, interpretar a dos personajes a la vez, a una niña pobre que canta cumbia y a una niña rica que canta po... Más estereotipada no podría estar la cosa, ¿no? Un día se conocen, cambian de familias y pues se arman desmadre, ya saben cómo es esto. Y de verdad, esta fue la serie más querida de todos los milenials y si no me creen, pregúntenle a cualquier persona entre, no sé, 20 y 30 años y lo comprobarán por ustedes mismos. Así es, Quintla canta como yo quiero cantar. ¡Yo quiero esa voz! ¡La quiero para mí! ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Pero eso no le quita el hecho de que era malísima. Y no nos olvidemos de que Eugenio Hervéz doblaba la voz de un perro. Calidad televisa. ¡Ánimo, ánimo! ¿Y ahora? ¿Esa quién es? ¡Se parece a mi chulis! ¡Chale! ¿Es otra vez esta güeneja? ¿Qué se trae? El siguiente año vivan los niños, que la verdad no me acuerdo de nada, solo que había una niña gordita y un niño gordito que se gustaban y se compartían comida. Luego de Pocas Pulgas, con un perro de protagonista, luego Alegrijes y Rebrujos, con Luis Miguel, digo, este, Diego Boneta, que fíjense, trataba igual de los huérfanos, pero ahora con magia y brujería, ya que pues Harry Potter estaba de moda en esos tiempos. Muchas gracias, Harry Potter. Y a pesar de lo ridícula y confusa que era la trama, esta fue de las que mayor éxito tuvo. Ah, de seguro era porque todas las niñas querían ser la Chofis. Y Margarito de Mago, claro. Luego otra vez Dios nos castiga con Dona Paola y su Ami, la niña de la mochila azul. La niña de la mochila azul, como el cielo azul, como el mar. Que era básicamente el niño que vino del mar, pero niña en vez de niño. Después de eso, una llamada a misión SOS, con Luis Miguel nuevamente, la cual ya no vi ni madres, porque gracias a Dios ya tenía telecable. ¡Así es, señores! ¡Viva Fox Kids! ¡Viva las Tortugas Ninja! ¡Viva Escalofríos! ¡Viva Beyblade! ¡Viva los Power Rangers! ¡Viva... bueno, todo mi canal, en resumen! Y bueno, a partir de aquí ya no vi nada, pero nada más voy a mencionar las que faltan rápidamente, ¿eh? Sueños de Caramelo, ni idea de que existía... ¡Ah! ¿Pablo y Andrea? ¿Qué? Y finalmente la cosa esa de Un Mundo de Caramelo con Dona Paula. ¡Ah! Hazme un mundo de caramelo, llena el aire con algodón, que los dulces caigan del cielo, las estrellas piñatas son... Y ya, se acabaron. Pero lo bueno, que fuimos bendecidos por otro programa magistral épico, que reemplazó estas telenovelas... La Rosa de Guadalupe. Que después tendrá su video. No, no es cierto, no le voy a hacer video a eso. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué telenovelas les tocó ver o cuáles eran sus favoritas? Obviamente, si te gustan algunas de las que mencioné y dije que eran pésimas, esto no quiere decir que tú seas estúpido o que seas inferior a mí, eso no quise decir. Inclusive si te gusta cómo actúa Ana Paola. Que... Esto está difícil. Porque obviamente eras un niño y aún no tenías juicio como adulto y no sabías que era bueno o malo. Solo sabías que te entretenía. Así que no te avergüences de tus gustos de la infancia. Al contrario, presúmelos, porque a pesar de todo lo que dije, estoy seguro que las viste y tuviste una buena infancia. Recuerden, crecer es inevitable, pero olvidar a su niño interno es decisión suya. Nos vemos.